¡Suscríbete al canal! Sin nada más que decir comencemos. Ya conocemos más o menos el metro de Caracas, y si el metro tuviera los recursos serie para mejorar la espera de trenes, ya que pasaron al serie 5 y el tren Caracas 5, a la línea 2, se han visto vídeos, pero gracias a eso la espera de trenes había mejorado, y cada vez el sistema iba mejorando. Pero ya que tristemente el tren Caracas 5 volvió a su línea correspondiente, quedó trabajando el serie 5 de fábrica, por los momentos está descansando en las adjuntas. Pero en fin, la espera de trenes disminuyó, y sería bueno mandar a acomodar 8 trenes para la espera de trenes, ya que hay algunos que están en talleres, incluyendo al 11.047, 1.148. Hablemos sobre los más importante de tener un metro, es de los rieles, actualmente los rieles se encuentran desgastados, y cada vez que los trenes pasan rápido empieza a sonar el sonido de desgaste, y sería bueno, comprar rieles nuevos, para el mejoramiento de los rieles y del paso de los trenes. Me han estado preguntando, que paso con el material rotante 41, ese tren se encuentra en talleres, recibiendo mantenimiento, ya que un día descarrilo en talleres, y tristemente no ha salido de talleres, pero sé que un día volverá al servicio como eran antes. La línea que más me preocupa a mí, es la línea 1, no sé ustedes, pero línea 1 se puso más rápida, y hay más trenes CAF en servicio, y eso es buena noticia porque las veces que he ido a la línea 1, lo he percatado, y es lo bueno que podemos tener en esa línea. Hablemos del Metrópolis 08, ese tren se encuentra parado en los patios de las adjuntas, se encuentra con fallas de aire acondicionado, pero volverá al servicio después de un año, ya que lo movieron a talleres una mañana que salí, y es una buena noticia, así que no hay que preocuparse de eso. También hablaremos sobre los Metrópolis parados, esos trenes no se están canibalizando en verdad, solo se encuentran en reposo, ya que un día vi al material rotante 10, que actualmente está trajando, me decían que ese tren estaba canibalizado, pero resulta que solo lo tenían en talleres recibiendo mantenimiento, y de los demás ni hablar, porque también volverán al servicio. Bueno mi gente, hasta acá ha llegado el video de hoy, suscríbete y deja tu like, para el próximo video, déjenme en los comentarios que les parece hacer una serie de Minecraft del Metro de Caracas, lleguemos a los 50 likes para la serie, soy Trenes Ferroviarios hasta la próxima.